Fuerte advertencia del conservador a sus congresistas, tienen que votar no a la reforma de salud. El partido conservador al mando de Efraín Cepeda le ordenó a sus congresistas de la comisión séptima de la Cámara que voten negativo en el articulado de la reforma a la salud del gobierno. En medio de la agitada discusión y votación de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, el partido conservador se pronunció para ordenar a sus congresistas que voten negativamente esta iniciativa reformista del gobierno de Gustavo Petro. Esta orden la admitieron los directivos Godos a través de un comunicado de prensa en el que reiteran a sus legisladores que la decisión acordada por la bancada del partido fue la de no apoyar la reforma a la salud, por lo que están obligados a votar negativamente a la misma. Conforme a lo establecido por la ley, los estatutos del partido y de manera consecuente con la decisión tomada por la bancada parlamentaria el 11 de abril y ratificada el 18 del mismo mes, de no acompañar el proyecto de reforma a la salud presentado por el gobierno, dice el comunicado. En esa línea, los directivos conservadores aclararon que los representantes a la Cámara y los senadores Godos están en la obligación de votar negativo a la totalidad de los artículos dentro del trámite en el Congreso, en el marco de la ley de bancadas. Este llamado de atención público fue hecho después de que el gobierno logró que se aprobara la ponencia mayoritaria a la reforma en la tarde de este martes con complicidad del representante conservador Gerardo Yepes, quien decidió abandonar la sesión para no votar. No es la determinación de no participar de esa votación. Si voto positivo, iré en contra en las determinaciones del partido. Por eso, me retiro de este recinto. Para ser coherente con mi pensamiento, lo hago, de cara a mi país, argumentó Yepes antes de abandonar el recinto. A la negativa de Yepes para votar, el gobierno logró que se aprobara la ponencia mayoritaria de su reforma en la salud con 10 votos a favor y otro en contra. Después de lograr además que la representante liberal María Eugenia López desobedeciera a César Gaviria para votar a favor. Fuente, Redacción, Diario El Colombiano, miércoles 26 de abril, 2023.